Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Bueno, y le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenido a Informadísimas. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, hoy un tema que nos interesa y mucho, sobre todo a las mujeres que vamos ya cumpliendo añitos, que es la brachioplastía y tratamientos no quirúrgicos. Estamos hablando de los brazos, ¿verdad? Así es. Este es un motivo de consulta muy habitual, que la gente se queja de la flacidez que tiene en la zona del brazo y de la incomodidad para usar remeras y mangas o vestidos y demás, que son todas prendas muy femeninas y que molestan mucho y por ahí obligan a tener que usar otro tipo de prendas para poder cubrir esa zona. Bien. Y vamos a dejar para, al final, la parte quirúrgica. ¿Qué se puede hacer, qué tratamiento nos podemos hacer para mejorar esa flacidez que tenemos en los brazos una vez que ya vamos cumpliendo años? Hay distintos tratamientos para hacer, como hacías vos bien la diferencia, lo quirúrgico y lo no quirúrgico. Antiguamente solamente existía la cirugía, que después vamos a hablar más adelante, porque por el tema de que deja una cicatriz bastante importante en un lugar difícil de ocultar, porque no es como el abdomen que uno puede ocultar la cicatriz con la ropa interior y demás, ha caído un poco en desuso. Entonces, la zona seguía con el problema y había que ver la manera de poder solucionarlo, de poder darle un poco más de detergencia a esa zona de la piel y de los tejidos. Es por ello que surgieron diferentes tratamientos, como por ejemplo la crioradiofrecuencia, que genera un estímulo. ¿Qué es la crioradiofrecuencia? Es un tratamiento del cual hemos hablado en algunos de los micros anteriores, que genera calor en profundidad y frío en superficie para no quemar la piel y poder aportar bastante energía abajo. Y lo que hace es reorganizar el colágeno y la elastina, que son las sustancias de sostén de la piel. ¿Sí? Bien. Eso estimula el fibroblasto. Es importante que el paciente tenga la capacidad de producir colágeno, tenga una dieta balanceada y saludable como para producir colágeno, porque todos estos tratamientos que vamos a iniciar no quirúrgicos, estimulan el colágeno y la elastina y el fibroblasto, que es la célula que produce esta sustancia. Nuestro propio colágeno, nuestras propias cosas. Así es, el propio colágeno. Entonces, si la persona no tiene un buen nivel de nutrición, o si tiene la parte hormonal en depresión, está con pocas hormonas, o con alteraciones hormonales, esto va a ser imposible. Por eso es importante hacer la consulta con el endocrinólogo del grupo de trabajo. Nosotros tenemos un excelente endocrinólogo en la clínica, y también hacer la consulta con la nutricionista, o en algunos casos directamente hacemos la suplementación con colágeno, con colágeno bebible hidrolizado. Esto es toda una nueva rama de la estética, que es la nutricosmética, y cómo podemos vernos mejor de adentro hacia afuera. Qué interesante lo que nos estás diciendo, porque no solamente vos estás desde lo estético para mejorar esa flaccidez, sino que además desde el interior, ir mejorando desde adentro y lo nutricional y todo lo que nos decís. La verdad que cuando uno habla de cirugía y de cosas estéticas, pocas veces se habla de esto de lo interno. Sí, muchas personas incluso piensan que no hago tratamientos estéticos, o sea que no pongo toxina y alurónico, que solamente hago cirugía, pero bueno, la cirugía está reservada para casos especiales, y la tendencia a nivel mundial es de operar cada vez menos, y de hacer cada vez tratamientos menos invasivos, que tengan menos tiempo de licencia laboral o de licencia deportiva, y puedas seguir con las actividades normales como si nada hubiese pasado. Por eso que los tratamientos no invasivos van ganando terreno cada vez más. Claro, porque además uno se va manteniendo su propio cuerpo de la mejor manera, algo natural. Yo he ido a visitarte, Martín, y ahí estoy con mis bracitos muy feliz, muy contenta, y cero invasivo. Sí, cero invasivo, y me gusta verte cada vez con menos mangas, y verte contenta, y ver que realmente funciona. Bueno, como decimos siempre, los tratamientos no invasivos llevan tiempo, llevan dedicación, que es un poco lo que vos le has puesto, que por ahí requiere constancia, vos bien lo sabés, ¿no? Son tratamientos cortos en tiempo, pero que requieren de todas las semanas o cada 15 días hacer una visita, así que hay que tomárselo como un tiempo para uno, para disponer de eso, hacerse un mimo, y someterse a ese tipo de tratamientos. No es la cirugía que se hace en un día y el resultado se ve al otro día como si nada, ¿sí? Como todo en la vida, constancia, hay que ir poniendo constancia, dedicación. Así es. Caminar, hacer un poquito de pesas también para que el brazo esté marcadito, pero todo, también comiendo bien, como vos nos decías. Sí, eso es un poco lo que hablábamos en la nota de ayer en el diario, que el brazo hacer una zona que está, digamos, cubierta por varios músculos, lo que tiene que ver con el hombro, el brazo en sí, la comunicación del brazo con el antebrazo, tanto el bíceps como el tríceps, es importante recalcar eso que decías vos, hacer actividad física. Si uno tiene buenos hombros, va a levantar muchísimo tejido y va a tener muchísima, menos flacidez, ¿sí? Y si puede trabajar bíceps y tríceps, va a tener mucho más contenido en el mismo continente, entonces la piel se va a estirar. Bien. Esa es la ventaja que tiene el brazo, que por ahí no lo tienen las lolas, ¿no? Porque por ahí, más que uno haga y haga ejercicio, las lolas va a tener cada vez menos, ¿no? Cada vez más. Exactamente. ¿Qué otras propuestas hay para poder ir realizando en estos métodos no invasivos para mantener la firmeza en la piel de nuestros brazos? Relacionado con la criorradiofrecuencia está la radiofrecuencia fraccionada, que es una radiofrecuencia subablativa que deja pequeños agujeritos milimétricos y como la piel cicatrice de manera concéntrica, también produce un estiramiento de la piel cuando cicatriza de estamina. A su vez tenemos también la mesoterapia para realizar en esa zona, que es aplicar directamente agentes tensores o nutritivos, con agujas muy finitas, con jeringa o con la pistola, para poder aportar nutrientes a esta zona de la piel. Y después hay otros tratamientos también que buscan estimular el colágeno, como por ejemplo la hidroxiapatita de calcio, que se puede utilizar como relleno. A ver, vos lo dijiste muy rápido, pero explícanos qué es hidroxiapatita de calcio. Sí, es conocido en el mercado, por ejemplo, una de las marcas comerciales del Radies, que por ahí muchas personas lo han utilizado como relleno a nivel facial, pero se puede utilizar de manera diluida para generar un estímulo en esa zona del fibroblasto y que produzca más colágeno y elastina. Lo mismo también podemos usar los hilos de polidioxanona, que son los hilos de PEO, que son esos hilos reabsorbibles, que son sumamente delicados y que a medida que se van reabsorbiendo se van reemplazando por colágeno, entonces van generando vectores de tracción. Son muchos tratamientos los que se pueden ir haciendo, como decíamos, con constancia y siendo realistas con los resultados, de obtener una mejora o a veces frenar el empeoramiento progresivo que se va produciendo en ese lugar. Claro, exactamente. Nada es mágico, como bien decíamos, todo es o frenar, detener o ir progresivamente mejorando, pero esto estamos hablando de varias cosas que uno tiene que hacer, no solamente tirar toda la responsabilidad, en este caso en el médico, que serías vos, sino uno también tiene que poner mucho de uno. Sí, 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 sin duda que sí, con el tema del ejercicio, de la alimentación saludable, es muy incomún ahora ver que está de moda el tema de las cervecerías y de tomar cerveza, y eso es totalmente nocivo. Antes no se tomaba tanta cerveza a nivel de lo que tiene que ver justamente con la flacidez y con la celulitis en piernas, en brazos, en abdomen, y bueno, son todas cosas nuevas que vamos viendo a medida que van cambiando las costumbres. Claro. Bueno, tampoco no nada, pero disminuir un poco. No, no, nada no, pero no el tema del exceso. Antes era común que, no sé, en la época en la que yo era adolescente, por ejemplo, se salía los fines de semana, y hoy es más común que todos los días, la semana y todo, se va tomando esa costumbre de ir a tomar algo. Las costumbres van cambiando y hay que adaptarse. No quiere decir que esté mal o bien, pero bueno, tiene sus consecuencias nocivas también a nivel de justamente estas zonas a veces que hay que trabajar. Y a veces uno le pregunta al paciente, no, sí, yo tomo el día por medio, me junto con mi amigo. Bueno, o sea, si suspenden eso nada más, ya no necesitan gastar plata. Al contrario, van a ahorrar plata en eso, no van a gastar plata en el cirujano plástico y van a obtener resultados. ¿Hablamos del alcohol en general o la cerveza puntualmente? No, 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 del alcohol en general. Digo eso como otro tipo de costumbres, como en algún momento fueron las comidas rápidas o son modas que van cambiando y que van afectando a diferentes zonas del cuerpo. Y por último, lo que teníamos para hablar es el tema de la cirugía. La cirugía, que una de las conocidas vivas de la televisión se la realizó hace muchísimo tiempo y tal vez se haya arrepentido toda su vida porque después la hemos visto que no tiene la flacidez, pero tampoco usa ropa sin mangas porque no quiere que se visualicen las cicatrices. Sí, fue un gran escándalo en su momento y claro, derivó en esto, que nunca más pudiera tener sus brazos al descubierto. Así es, es una cirugía que es muy noble y sirve muchísimo en pacientes que han tenido un descenso brusco o masivo de peso porque tienen un excedente de piel tal que no se puede tratar con ningún método no invasivo y necesitan sí o sí retirar todo ese colgajo de piel. Pero en las personas que lo pueden evitar, es preferible tratar de evitarlo, ya que la cicatriz va desde la zona del codo hasta la axila y no hay un pliegue natural o algún lugar de sombras ahí donde podamos esconderlo. Entonces, sí o sí queda visible. De cualquier manera, en esos pacientes que, por ejemplo, tienen una pierna en vez de un brazo colgando ahí que les molesta, que no pueden levantar los brazos para tomar algo de la alacena o que no pueden hacer actividad física porque se rozan las axilas constantemente o sufren dermatitis por el tema de la humedad, que se juntan los pliegues y eso. Bueno, ahí sí está indicado hacer la cirugía que es la brachioplastia y realmente les produce un alivio tal que les deja de importar el tema de tener la cicatriz porque lo que buscaban era un tema de salud más que estética. Ahí va. En esos casos es súper aconsejable porque, como bien decías, están hablando de salud. En estos colgajos que por ahí se van rozando, se van infectando, la piel se endurece también, ahí está más que recomendado. Así es. Esos son los casos puntuales en los que hoy por hoy se realiza este tipo de cirugía. y para todos los demás casos se trata de ofrecer los tratamientos no invasivos y no quirúrgicos. ¿Y a partir de qué edad, Doc, se pueden empezar a hacer esos tratamientos no invasivos? No, los tratamientos se pueden empezar a hacer desde que uno ya es mayor de edad, sin ningún tipo de problema. Mucha gente cree que la flacidez afecta a las personas grandes que ya entran con depresión hormonal y demás, pero también afectan a muchas chicas jóvenes o muchos chicos jóvenes que tienen variaciones de peso o que tienen sus variaciones hormonales normales del desarrollo y que, bueno, que por ahí hacen que tengan flacidez en esta zona y ya la pueden empezar a tratar. Tenemos chicas en tratamiento de 18 años, varones de 18 años, de 17 años, de 19 años, y de ahí hasta la edad que se imaginen, porque hoy por hoy se ha modificado tanto la expectativa de vida que tenemos pacientes de 75, de 77, de 78, de 80, que quieren verse bien, quieren sentirse bien, y, bueno, hacen este tipo de tratamientos también. Qué bueno, qué bueno. No hay edad para verse coqueta, para sentirse bien, para cuidar el cuerpo. Eso es maravilloso. No, no hay edad ni género, sí, que si bien es algo que de Tandín se resiste un poco más que cuando trabajaba en Capital, que era muchísimo más común atender además de mujeres al resto, es una realidad que, bueno, que el tren se nos pasa a todos y que todos tenemos que cuidarnos para vernos mejor y sentirnos mejor. Aparte de ser invasivo, son pocos minutitos, sin dolor, todos los tratamientos son muy agradables y después uno va viendo de a poquito las consecuencias, las buenas consecuencias, ¿no? Así es, así es, que eso es lo que se busca. Sin dudas. Martín, no sé si nos quedó algo más de este tema para aclarar alguna duda. No, no, nada más de este tema. Desearles a todos que tengan una feliz Navidad. Y, bueno, nos vemos la semana que viene. Ay, claro, no vamos a estar ya cuando nos veamos va a haber pasado esta fiesta. Martín, como siempre, te mandamos un beso enorme. Gracias porque siempre claro, preciso. La gente nos manda mensajes agradeciendo porque, además, siempre hablás de los pro y de los contra también, ¿no? Que muchas veces va hasta en detrimento. Si se quiere, vos decís, bueno, la operación es aconsejable en estos casos y en estos no. Pero vos siempre cantás la justa, como decimos en el barrio. Sí, creo que el paciente tiene que estar informado y tiene que tener la posibilidad de decidir. Y la única posibilidad que tiene de decidir es si sabe las cosas buenas y malas. Si no, le decimos solo las buenas, hacemos el procedimiento y si después algo sale mal, no pudo ponerlo en la balanza y ver si realmente lo quería hacer o no. Exactamente. Sí. Gracias, Martín. Como siempre, un placer. Lo mejor para vos en esta Navidad, en esta noche buena. Y nos vemos la próxima semana. De nada. Saludos a todo el equipo y espero verlos pronto. Muy bien. El doctor Martín Fernández, al cierre van todos los datos si ustedes quieren ir a realizar una consulta. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.